En Castilla y León lo tenemos. Cuando hablamos de la renta mínima de inserción hay que recordar que en Castilla y León tenemos la renta garantizada de ciudadanía, que tiene ese objetivo. Y además hay que recordar muy especialmente que nosotros en Castilla y León la pusimos en marcha en el peor momento económico, es decir, cuando comenzaba a verse la crisis económica. No todo el mundo la veía, pero sí que se veía por parte de una gran parte de la sociedad, en el año 2007. Es decir, cuando algunas comunidades empezaron a recortar servicios públicos, nosotros en Castilla y León vimos venir unas circunstancias de especial necesidad por parte de muchos colectivos y pusimos en marcha esa renta garantizada de ciudadanía. Desde entonces la hemos modificado cuatro veces y las cuatro veces han sido para mejorarla, para mejorar en el sentido de facilitar que nuevas personas pudieran incorporarse, que a veces no habíamos visto en la versión inicial que podían tener necesidad de incorporarse a esta renta garantizada de ciudadanía. La última reforma la hicimos el año pasado, en el año 2016. Por ejemplo, en Castilla y León sí tenemos ese instrumento, que es verdad que no tienen otras comunidades autónomas y que lo tenemos en el caso de Castilla y León y que, lógicamente, refuerzan la protección social que tenemos en nuestra tierra. Por otra parte, es verdad que con la recuperación económica se está dando la paradoja, lógicamente, de que muchas de las personas que siguen en el paro no tienen las condiciones para recibir un subsidio de desempleo, porque empieza a quedar un volumen muy relevante de personas en desempleo o que nunca trabajaron o que hace muchísimos años que dejaron de trabajar y, por tanto, o nunca tuvieron seguro de desempleo o el subsidio de desempleo lo perdieron ya hace tiempo. Y, por tanto, esta es una realidad que, lógicamente, nos ha animado, en el caso de Castilla y León, a poner en masa ese instrumento y a reforzarlo siempre desde el punto de vista del diálogo social y, por tanto, cuando se habla de renta garantizada de ciudadanía, es verdad que Castilla y León está en condiciones, no digo dar ejemplo, pero sí de poner sobre la mesa su experiencia.